Está en mis manos, el que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y conmigo, a mí no quiero que a ti te olvido, si tú quieres tenemos camino No quiero olvidar el pasado, no me acerques, no me acerques A mí no pide, ya no digan nada, ni me hagas más daño Tú pensabas que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decir de nada Y a pesar de que lloré por duda, yo seguía de ti enamorada Pero después de que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero tú así Así fue, así fue, así fue, te juro la mejor de la suerte Me propuse no hablar de mi mente Y hoy te acuerdo ya ver cómo hay nada Ya no vuelvo ni debo quererte Ya no te amo, me he enamorado Tan sencillo, tan sencillo, tan buen amor Que me enseñó a olvidar, ya perdonar Así fue, así fue, te juro la mejor de la suerte Porque con él tengo yo, ay, todo lo que tú nunca me quisiste más Así fue, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro Si, solamente que todo te lo vi y tú me dejaste tan sola Así fue, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro Que te juro, para los dos, que te olvides de mí Te juro, te juro, te juro, te juro ¡Azteca! ¡Azteca!